Hace 7 meses yo empecé una serie en este canal llamada Exponiendo Amarres Yo iba a subir un capítulo esta semana, pero debido a este problema del COVID Los cementerios en mi ciudad temporalmente están cerrados Voy a grabar otro capítulo hasta que esto se calme Y pues de hecho yo sí traía ganas De hecho me gusta mucho andar en el cementerio buscando brujería Y mucha gente le gusta también ese cotorreo de los brujos y todo eso Y como yo ya tenía la intención de grabar eso Pues dije, pues quiero grabar algo relacionado con brujería, con hechizos y todo eso Y se me ocurrió contarles cómo hice mi primer amarre Yo ya les conté la historia de que no, pues yo lo hice en la secundaria Se lo hice un amigo, o sea un amigo para su novia, ya no piensen mal Yo ya les conté, más no les he contado el procedimiento, los ingredientes Y pues mucha gente me lo ha estado pidiendo Así que este tutorial es de cómo hice mi primer amarre Iba en la secundaria Si no han visto el video donde yo les conté la historia Vayan a verlo Y aquí les voy a decir los ingredientes y el procedimiento Lo primero que vamos a necesitar es Una veladora de altar Color rojo Canela en polvo Azúcar Papel aluminio Y por último un polvo llamado Ben Ami Este polvo lo pueden encontrar en cualquier centro botánico Solamente dicen Tiene polvo Ben Ami Y te van a dar este Hay diferentes presentaciones Pero el que debe de ser es color rosa No importa si viene en otra envoltura Tú cuando vayas al lugar vas a pedir Tiene polvo Ben Ami Y tiene que ser así Nada de otro color Bueno Les voy a decir cómo fue que empecé A hacer el amarre Vas a agarrar el polvo Ben Ami Y lo vas a vaciar todo Vas a agarrar la azúcar Es azúcar normal Así para el café No importa Pero tiene que ser azúcar No importa la marca Fíjate lo que vas a hacer Van a igualar La misma cantidad que del polvo este Ben Ami Quiero que me pase la mano Y en la canela es igual También no importa la marca de la canela Pero tiene que ser canela molida De hecho hay unas bolsitas que venden en Otso Que es con papel celofán Y que venden la canela molida Puede ser de esa también No importa Yo porque esta es la que tengo aquí en mi casa Lo que tenemos que hacer ahora Es juntar Y lo van a echar a una bolsa Ziplot Luego la cierran Y lo van a revolver Yo sé que me van a decir Que por qué no eché directamente la canela El polvo Ben Ami a la bolsa Y luego lo batí Digo Para evitarme hacer todo esto O sea lo pude haber hecho así Pero lo que yo quería enseñarles Es que tienen que poner Las mismas cantidades O sea no quiero andar de que Le van a echar una cucharadita de polvo Y una cucharadita Es a ojo de buen cubero Tú vas a agarrar el polvo Ben Ami Y eso solamente se puede abrir una vez Lo echas todo Y tienes que igualar la cantidad Lo van a batir Hasta que quede así Que ya no se distinga Ningún condimento O sea ya no puedes distinguir Si era azúcar Si era canela O si era el polvo Ben Ami Obviamente se queda un poquito rosa Pero no hay problema Bueno Ahora Van a agarrar la veladora Me acuerdo muy bien Fíjense Este olor Que suelta Esta madre Me hace recordar Cuando estaba niño Cuando lo hice por primera vez Uy ya los quiero ver ustedes Haciéndole el amarre A la morra que te gusta Al vato O no se Y bueno Aquí lo que tienen que hacer ustedes Bueno Voy a poner mi nombre yo Voy a poner Jonathan La pluma puede ser de cualquier color Puede ser negra Puede ser azul No importa porque no va a rayar Porque es cera Como quien dice Va a quedar nada más grabado O sea pueden agarrar un picadiente O cualquier cosa Van a poner El nombre de ustedes Jonathan Jonathan Best Samano Si ustedes tienen dos nombres No pongan el otro nombre Solamente pongan su primer nombre Y sus dos apellidos Ahora Van a voltear la vela Y van a poner El nombre de la persona Yo voy a poner El nombre de mi novia Kelly No voy a decir su apellido Pero aquí lo estoy poniendo Supongamos que es López 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 Otra vez López Cuando ya terminen Les va a quedar algo así Van a aparecer letras chinas Pero no importa Ahora van a agarrar Papel aluminio El tamaño del papel aluminio Más o menos Calcúlele Una cuarta Una cuarta y media Más o menos Es igual también Una cuarta y media Cuadrado Lo van a doblar En cuatro De la orilla Mira Le van a hacer así Aquí Así Les tiene que quedar así Mira Mira Ok Viene la parte buena Yo agarré una fotografía Mía De mi novia O sea No voy a agarrar fotografía De otra persona Para que no digan Ay si por qué No pues Así que Voy a utilizarla Para este tutorial Esta es la fotografía De el chico O la chica Que quieren enamorar Van a agarrar El polvo Que acabamos de crear Y van a echar Y van a echar la veladora Dentro De la bolsa Así Lo van a cerrar Y van a batir Tienen que Batir Y al mismo tiempo Tienen que hacerle así Para que los polvos Se le queden pegados En la veladora Así Que quede bien Al punto Que cuando lo saques Te tiene que quedar Algo así Mira Mira nomás Y luego Van a poner La fotografía De la persona Que quieren enamorar Así Cuando les conté La historia De este amarre Yo les había dicho Que habíamos dibujado Una santa muerte En un papel Porque no teníamos dinero Para comprar una Cuando fui al centro botánico A comprar el polvo Ven a mí Mire esta santa muerte Estaba en una estampita Y la compré Nada más Para el video Lo que ustedes pueden hacer Si no tienen una santa muerte O sea No la vayan a dibujar O sea Eso lo hicimos Porque éramos niños Y no teníamos dinero Pero Pues pueden comprar una estampita Esa me costó 10 pesos Entonces pues Ya tienes la foto Tienes el aluminio Así El polvo Ven a mí Revuelto con la canela Y el azúcar Ya está todo Los nombres Esta es la parte importante Tienes que poner La santa muerte No sé Bueno Estamos aquí Pero se supone Que esto lo tienes que hacer En tu cuarto O en un lugar Donde puedes estar solo Me acuerdo que la señora Me había dicho Que no prendiéramos La veladora Con encendedor Se tiene que prender Con cerillos En esta ocasión Yo lo voy a prender Con encendedor Porque no tengo cerillos Pero Lo recomendable Es que lo hagan así Viene la parte Te tienes que concentrar Respirar Tres veces Y prender El cerillo No Prenderlo Lo prendes Lo apagas Y lo dejas Ahí a un ladito Y ahí lo pones Así le tienes que hacer Nada de No, no, no Rápido Prendes Y lo pones ahí Me volví loco Para encontrar Unos cerillos Que tenía ahí Y no los encontré Pero pues bueno Sé que me entiendes Ahora lo que tienes que hacer Es concentrarte Y ver fijamente A la flama Y adentro de la flama Te vas a imaginar A esta persona Que quieres Enamorar Tienes que imaginarte Cosas Lo que tú quieres Con esa persona No, pues que me estoy imaginando Que estamos agarrados De la mano Viendo una película Se están besando Lo que tú quieras Pero tienes que Imaginarlo Visualizarlo Ahí Adentro de la flama Cuando la veladora Empiece a soltar cera De esta forma Es cuando tú ya tienes Que hacer un rezo Que lo pueden buscar En internet Se llama Espíritu intranquilo Así búsquelo en Google Y ya no Ya está La veladora Haciendo eso Mira Ya la veladora Está empezando A soltar cera Y ya Empiezas con Con el rezo No, pues que esto Y que lo otro No, pues que esto Así como es No, despíritu intranquilo Que yo Que esto Que quiero Que enamores A fulano Y tal Lo tienes que hacer Siete veces Te va a quedar Así Cuando ya quede De esta forma Tú lo que vas a hacer Obviamente La cera Tapa La fotografía Por ejemplo Ya ven Como estaba Ya tapando La foto De ella Entonces Tienes que Sele así Se salió Te va a quedar así Lo puedes enterrar En una maceta O puedes ir Directamente Al cementerio En el cementerio Pues va a tener Más Más poder Por así decirlo Pero Lo que me dijo La señora Cuando yo compré Todo esto La primera vez Que lo hice Que iba en la secundaria Nos había dicho La señora Que nos vendió Lo pueden enterrar En una maceta Que es lo más recomendable O pueden ir al cementerio Pero en el cementerio Aguas Aguas Porque se regresa Así nada más nos dijo No entiendo exactamente A qué se refiere con eso Por eso yo les digo a ustedes Lo mismo que me dijo a mí Pueden ir al cementerio Pero aguas Pero pues O sea A lo que voy es que Pues obviamente Va a funcionar más Si estás muy desesperado Pues lo puedes hacer Ahí en el cementerio Pero pues Lo ideal es que Lo hagas en una maceta Para que todo salga bien Lo metes en una maceta Y pues tienes que esperar A que esa persona te busque Me gustaría que uno de ustedes Lo intentara Y me diga Aquí está mi cuenta de Instagram Mándeme un mensaje Ey sabes qué Ya lo voy a hacer O ya lo hice Y quiero saber Si si les funciona Porque fíjense Esta receta ya la había dicho En un en vivo Ya sabía que iba a haber gente Que iba a grabar el en vivo Y le iba a subir Y yo les dije Ok les voy a pasar la receta Pero no quiero que graben esto Solamente es para nosotros Pero como yo sabía Que había gente grabando No les di toda la receta completa Pero esta es la que yo hice Hasta tal cual Así todo Si ustedes quieren saber Por qué todo esto funciona Déjamelo saber en los comentarios Para ayudarte a la explicación De cómo es que todo esto Porque yo sé que va a haber gente Que va a decir No, que no Que la lógica Y que eso no existe Bueno Pero todo tiene un por qué Todo tiene por qué existe esto Por qué la gente vende El poluito ven a mí Por qué la gente vende La santa muerte Así que todo tiene la explicación Y me gustaría dártela En otro video Y esta es la receta Que yo hice cuando era niño Mucha gente me la estuvo pidiendo Y pues aquí está Este video llegó a su final Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Y ya sabes Que yo soy el Grifo 13 Le sacan Hombre compa Que le voy a andar sacando A la verga